Los hermanos Alfredo y Jorge Bolio se dirigen hacia Panamá. Huyen del gobierno de los Tinoco, gobierno que está asumiendo un carácter dictatorial. Los Bolio primero deben llegar a Quepos para abordar la lancha que los llevará a su destino. Tras cruzar la zona de Los Santos, los Bolio descendieron las montañas y finalmente arribaron al territorio de Punta Arenas. Ahí sufrieron una lluvia fuertísima que los hizo detenerse. Al día siguiente continuaron la cabalgata y tuvieron que atravesar unos incomodísimos pantanos. Eventualmente arribaron a Quepos. Ahí les tocó esperar a Zenón Castro, quien los transportaría a bordo de su lancha hasta Cotu. Fernando Castro Cervantes, el mismo hombre que advirtió a Alfredo Bolio sobre la intención de los Tinoco, proporcionó este contacto, quien eventualmente llegó al rescate de los Bolio. Abordaron la lancha y dejaron los caballos en manos de un valiente, el cual ahora se regresaría con todos los animales. Una etapa del viaje terminó y otra comenzó. Y en este trayecto lograron descansar. Y al día siguiente arribaron al Golfo Dulce. Ahí navegaron en el río de Cotu y arribaron al pueblo de Cotu. Debo aclarar que este pueblo estaba bajo administración panameña, pues el gobierno de Panamá consideraba que su jurisdicción se extendía por estas tierras. Ahí durmieron y al día siguiente tomaron un transporte panameño que los llevó hasta Pedregal y de ahí se dirigieron hacia David. Dejemos aquí a los Bolio, que si bien es cierto, ya están fuera del alcance legal de Tinoco. No de sus espías, pero digamos que ya están más seguros y volvamos a Costa Rica. Otro de los opositores ante el gobierno de Tinoco, Rogelio Fernández Güell, la estaba pasando muy mal. El diputado y exdirector del diario El Imparcial, ahora pasaba sus días en condición de prófugo. La explosión del cuartel principal había brindado justificación para que el gobierno de Tinoco lo colocara en la lista negra. Don Rogelio sobrevivía a escondidas y cada tanto se trasladaba de sitio, huyendo de los abuesos de Tinoco. El 27 de enero de 1918 se cumplió un año del golpe de estado tinoquista. En honor al vigésimo primer presidente, se convirtió en cañonazos. La celebración también incluyó un gran desfile, que transitó desde la sabana hasta el Castillo Azul. El 21 de febrero, Rogelio Fernández Güell salió de su escondite en Curriabat y se trasladó hasta Santana, vestido de sacerdote. El padre de la parroquia de Santana, Manuel Sabatella, convocó a quienes estaban a favor de la revolución, pero solo 16 se hicieron presentes. Quiero destacar que entre ellos estaba un joven llamado Salvador Jiménez. Vestidos con el uniforme de la Guardia Rural y armados con revólveres, los revolucionarios se pusieron en marcha. El plan consistía en tomar el puerto de Punta Arenas y de que muchos otros patriotas se unieran a la lucha, incluyendo los Volio, exiliados en Panamá. De Santana los revolucionarios se dirigieron hasta San Antonio de Belén, donde arribaron a tempranas horas del día. Aquí, en esta estación, de acuerdo con el historiador Eduardo Conitrillo García, autor del libro Los Tinoco, Don Rogelio y sus hombres abordaron un tren y de ahí se encaminaron hacia el Pacífico. Cerca de la ciudad de Atenas, la vía férrea hacia el Pacífico, incluye este lugar emblemático, el Puente de Río Grande. Por aquí pasó el tren de la revolución. Muy cerca del puente se encuentra la estación de Atenas. Allí había un retén de la Guardia Rural. Por lo tanto, el tren se tuvo que detener. Los revolucionarios iban disfrazados de guardias rurales. Los verdaderos guardias rurales al servicio de Tinoco fueron sorprendidos. Rogelio y sus hombres los tomaron como prisioneros. De acuerdo con el sitio web Mi Costa Rica de antaño, la estación de aquella época sufrió un incendio en 1933 y la que tenemos actualmente fue construida posterior a ese incidente, pero siempre en el mismo lugar. Estando ocupada por Don Rogelio, la estación de Río Grande recibió un telegrama. Resulta que uno de los generales de Tinoco, Ingenio Aguilera, se dirigía de Punta Arenas hacia San José. A eso de las 10 de la mañana, arribó el tren a la estación de Atenas y los revolucionarios lo asaltaron. El general Ingenio Aguilera fue tomado prisionero y junto con su esposa fue trasladado al tren revolucionario. Rogelio permitió que el tren proveniente de Punta Arenas siguiera su rumbo a San José. Esto con el fin de que se exparciera la voz. La revolución ha comenzado. Por su parte, Rogelio y su pequeño grupo de rebeldes continuaron rumbo hacia el Pacífico, ignorando que el gobierno estaba percatado de la situación. En el camino, Rogelio y sus hombres toparon con otros operadores de locomotoras. Los cuales decidieron unirse a la revolución. Al llegar a Orotina, Rogelio fue recibido con un gran fervor revolucionario. Aquí se unió al movimiento el padre Salomón Valenciano. Rogelio también cometió el error de liberar a su valioso prisionero, el cual prometió permanecer neutral durante la revolución. El convoy revolucionario continuó hacia Punta Arenas. Sin embargo, en el camino sufrieron un tropiezo. El tren que iba de primero y en reversa se descarriló. Perdieron mucho tiempo buscando una solución. y en eso arribó un tren cargado de hombres armados hasta los dientes y dirigidos por Roberto Tinoco, primo del presidente. Enseguida comenzó una balacera. Ante la falta de municiones y disciplina, el bando rebelde se vio obligado a retirarse hacia Orotina. El plan de tomar Punta Arenas fracasó y a don Rogelio se le agotó el tiempo. Las fuerzas de Tinoco salen en búsqueda de su cabeza, por lo que decide huir hacia Panamá. Mientras tanto, en otras partes del país, diferentes grupos de personas responden al llamado revolucionario. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy. No se olviden de compartir este video y de suscribirse a mi canal de YouTube, a donde tengo todos los videos en orden cronológico. Gracias. Gracias.